Música Buenos días, soy Ricardo Martínez, parte del equipo del Laboratorio Digital UEP y les doy la bienvenida a esta sesión de nuestro ciclo de escrituras expandidas. En esta ocasión nos encontramos con Christian Anbanter, Christian Anbanter, nació en Santiago en 1981, es doctor en teoría de la literatura y ciencias humanas de la Universidad Paris 7 de Francia, magíster en historia y semiología del texto de la imagen de la misma universidad y licenciado en literatura francesa con mención en literatura comparada de la Universidad de Montpellier, Paul Valéry. Actualmente se desempeña como académico en la Universidad de Los Féñes, donde realiza investigaciones sobre la cultura impresa del siglo XX, la producción institucional de lo literario y las nuevas prácticas de la lectura digital, que es el tema que probablemente más nos convoca en esta ocasión. Ha publicado diversos libros de poesía, como Para un cuerpo perdido, por Tácitas del 2008, Colores Descomunales, por LOM en el 2012. Aquí vivía yo con Laura Petreca, ediciones Pulqui, Buenos Aires, y DRON, Pez Espiral del 2021. Te damos la bienvenida, Christian, y queremos hacer una conversación justamente sobre el tema que convoca a este ciclo, que son las escrituras expandidas. Quiero partir preguntándote sobre tu inicio, sobre tu trayectoria, en términos de la escritura de poesía, cómo te aproximaste a ella, cuáles fueron tus primeros contactos, cuáles fueron tus primeras iniciativas, de qué forma comenzaste con este proceso de producir textos literarios, textos poéticos. Vale, muchas gracias Ricardo, aprovecho de agradecer la invitación a Carolina, a toda la gente que está acá presente también. Yo empecé escribiendo narrativa, en verdad, cuando estaba viviendo acá en Chile, adolescente. Y después me fui a vivir a Francia, cuando tenía 20 años, y ahí me pasó algo curioso, que tenía como un proyecto de novela, que fracasó rotundamente, porque después de como un año y tanto, avancé una página y media. Y esa página y media la trabajé tanto, tanto, como a nivel de ritmo, a nivel de oreja, que en algún momento me dije, como, ¿sabes qué? Estoy gleseando con la narrativa, como que esto no, claramente no es lo que me, no es lo que, no voy a lograr nada de esta forma. Entonces, creo que tuvo mucho que ver con el hecho de vivir en un país en que no hablaba, o sea, llegué sin hablar bien la lengua, el francés, y como que me encerré mucho en el español. Se transformó en mi, o sea, adquirí mucha conciencia de la lengua que yo hablaba, y cuando escribía de alguna manera, como que experimentaba un gran placer, explorando esa lengua que antes para mí era familiar, normal, y que de repente se me volvió extrañísima, se me volvió realmente como un misterio, y porque viviendo afuera, como que uno se da cuenta de la artificialidad de todo, un poco, de que todo es muy gratuito y todo podría ser diferente, y así, así empecé a escribir poesía. ¿Y cuáles eran los aspectos en los cuales más te centraba, o los que más te llamaban la atención de la escritura poética? Porque claro, te refieres, por ejemplo, al ritmo, por ejemplo, a esa distancia que se tiene. Yo me acuerdo que alguna vez Andréa Ambanter decía que una de las gracias que tenía la poesía o la literatura era que de alguna forma era como mirar a través de una ventana, y al mirar a través de una ventana, la buena literatura, según él, era aquella que te hacía que te fijaras en la ventana misma, y no solamente en lo que había detrás. ¿Cuáles eran esos aspectos como de esa ventana en los cuales tú más te fijabas más allá, por supuesto, o profundizando en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el ritmo, con la relación de las palabras con el significado, con la relación del significado en términos de la estructura, o cosas de ese estilo? A ver, yo creo que... el aspecto fonético mismo, la unión de sonidos, me parecía una cosa maravillosa, y por esa época, claro, como que leí, no sé, Residencia en la Tierra, que me parecía como muy musical, y también empecé a leer mucho como poetas italianos, que yo leía en italiano, sin hablar italiano, pero, digamos, el sonido me producía mucho placer también, como Mario Luzzi, Quasimo, entonces como que había una búsqueda así como muy intensa de sonidos que me producían placer, y junto con eso yo creo que también una especie de... me interesaba mucho... había como una violencia también en el ejercicio, una violencia contra... contra todo aquello que me parecía... vacío, o cursi, igual eran cursi las cosas que hice en un comienzo, pero yo tenía como esas ganas de torturar eso, como un poco de... de ejercer una violencia sobre la lengua con la que venía... con la que venía, digamos, y... entonces, por ejemplo, era como si en un comienzo había... habían como ciertos tonos que se repetían mucho con un ejercicio muy habitual de imitación, como que me esforzaba mucho en luchar contra eso también en la escritura misma, y eso después se empezó a expandir como al nivel de conciencia de lo que era un poema, de lo que era un verso, como que de a poco fui comiéndome, de alguna manera, lo que podría haber sido como las reglas, como que me... me sumergía en eso, digamos, me fui metiendo en eso cada vez más, y lo que, digamos, lo que me impulsaba era como esta mezcla rara de... de ejercer cierta violencia y presión sobre el lenguaje, pero que eso producía un... como un placer y un reconocimiento y una pertenencia en mí que en ese tiempo estaba como viviendo fuera, un poco aparte, sin vínculos con otros escritores, digamos, era como un ejercicio súper solitario y gratuito, no tenía ningún beneficio de ningún tipo de hacer eso, entonces me daba como algo muy rico en ese momento de mi vida. Cuando dices ejercer una violencia sobre algo que tú sentías que era como quizás que seguía como una línea como más convencional, por decirlo de alguna forma, o lo que... la palabra que tú te ocupaste como más cursi, ¿cuáles eran las lecturas que tú tenías? Porque, claro, alguna vez Factín dijo que cuando abrimos la boca no somos las primeras personas que rompen el silencio, entonces la pregunta es ¿qué lecturas tenías tú y contra qué lecturas luchabas o contra qué formación? ¿qué autores fueron de alguna forma la inspiración en ese primer momento contra los cuales tuviste de alguna forma que luchar? ¿o qué tipo de sonidos, qué tipo de estética o qué tipo de forma de comunicar fue con la cual tú directamente te enfrentaste? Ya, bueno, yo creo que ahí yo hice como un camino inverso de muchas personas porque, por ejemplo, yo leí Parra y después me cargó Parra, digamos, como que yo decía que lata esta repetición del mismo tono, que lata este personaje como tan tan constituido, tan sólido, como que para mí el mundo no era nada así de encontrar una voz y ya instalarse. Esa era una lectura con la que peleé harto, pero el mismo Neruda también. Y, bueno, al lado corrían otras voces que me interesaban mucho, o sea, no sé, Emily Dickinson o poetas franceses también que conocí, estos italianos, Mario Luzzi, por ejemplo, que encuentro que es un poeta increíble y que, claro, leíos desde Chile, en Chile hubieran caído bajo el mote como un poco de lo hermético de esta poesía que tal vez Parra opinaba que se subía al Olimpo, no sé qué, pero yo encontraba que todo ese discurso como del Olimpo era como muy artificial también, muy construido como para posicionarse él solo, siendo que la poesía y la palabra y la vida misma tienen como muchas más complejidades y misterios, me parece, que decir misterio no significa que me voy a convertir en un teólogo, o sea, es como, me parece que sabemos muy poco de dónde estamos parados y me gusta situarme como ahí, no desde la certidumbre de una posición retórica, política, poética, ninguna de esas certidumbres me acomoda mucho. ¿Y eso se logra de alguna forma aplicando algún tipo de método? ¿Tú tienes algún tipo de ejercicio en que puedas hacer esta transgresión? Porque hasta donde estamos entendiendo, de alguna manera esa idea como de un artista o de una forma de comunicación que tenga una sola voz o una voz que sea dominante, una especie como de discurso global que dice ya, esto es la poesía o esto es mi poesía o esta es mi forma de expresarme, de alguna forma es algo contra lo cual tú te enfrentas o que a ti te desagrada o molesta en términos de como tú hacer estéticos pero para hacer eso, para transcreír eso hay que tener algún tipo de estrategia, no es algo que se haga solo por una buena voluntad o solo por querer hacerlo sino que de repente uno dice ya, voy a aplicar tal técnica o voy a tratar de ocupar tal cosa y eso nos acerca justamente a las escrituras expandidas, esta cosa como más experimental que se viene desarrollando desde tiempos inmemoriales pero que ha sido muy fuerte sobre todo en el siglo XXI. Sí, eso ha ido cambiando con el tiempo, o sea, yo encuentro mi primer libro tiene muchas cosas súper tradicionales y bien preocupado de la métrica, como que, por eso yo decía antes como que me fui comiendo las convenciones porque igual las incorporé mucho, o sea, el primer libro para un cuerpo perdido un método fue la métrica, pero dentro de esa métrica digamos había como una lucha interna con la enunciación como desde donde se hablaba y como intentar de repente como desencajar tal vez el lugar desde donde se hablaba. Entonces los métodos han ido cambiando pero siempre yo creo que hay la reescritura es fundamental, o sea, el volver constantemente sobre lo escrito, la corrección, la revisión y cada vez más crecientemente creo que me ha funcionado como el el salir, el salir del ejercicio mismo de la escritura y después volver y desde cierta desconfianza hacia lo que hago, digamos, para mí eso es fundamental, la desconfianza hacia mi trabajo. ¿Y cómo sales? ¿Cuál es el ejercicio de salir? El ejercicio de salir bueno, tiene que primero con esta desconfianza, con este cierto escepticismo hacia hacia mis pretensiones, después ya de manera como más concreta, no sé, escribí un libro con una amiga que fue como un primer ejercicio de salir de de la pretensión de control tal vez personal de lo que escribía, del libro en que yo estaba metido, después también a través de la lectura de de autores que admiro mucho como Cynthia Rimsky o Carlos Cociña o Francis Ponch, me interesó mucho el plagio el plagio y también así llegué también a la posibilidad de de otras escrituras digamos que intervenir otras escrituras o incorporar otras escrituras en lo que yo estaba haciendo y mezclar eso. Claro, en algún momento en algún momento esa técnica o ese método se convierte como en un como en un en una estrategia ¿no es cierto? y tú tú comentas que has ido cambiando de estrategia ¿cómo te encontraste con esa estrategia? ¿la fuiste inventando? ¿fuiste creando? ¿fuiste tomando cosas de otras técnicas? ¿o de repente exploraste o dijiste esto se puede proyectar desde otro lado? por ejemplo ¿viste algo que se hizo por ejemplo en narrativa o viste algo en una película o viste algo en algún texto y dijiste aquí se hizo un ejercicio tal? Esa parte creo que nos interesa mucho porque cuando la gente escribe de repente no sabe muy bien cómo orientarse en términos de qué es lo que tiene que hacer más allá de volcar una cierta interioridad o de seguir ciertas cosas que son más rutinarias pero cuando se quiere explorar uno como que va a piratear de algún lado algún recurso o los inventa y claro tú dices que has ido cambiando y en ese salir ese salir significa volver sobre el texto y hacer cierta operación sobre él ¿puedes contarnos un poco alguna cosa que sea por ejemplo para algunos de tus libros que te llaman más la atención que tú dijiste aquí yo hice esto o hice varias de estas cosas e ilustrarlo un poquito? sí a ver por ejemplo pienso en un libro que es colores descomunales colores descomunales es un libro que tiene como cinco o seis secciones no recuerdo bien y cada una es bien diferente una de la otra y de alguna manera cada sección explora una posibilidad ya sea como a nivel del tipo de lenguaje que ocupa que tampoco eran decisiones conscientes en su momento pero yo digamos lo que pasa es que explorando hay cosas que uno después empieza a reconocer como que tienen su singularidad sus propiedades que son identificables y reconocibles y separables y que uno los puede por lo tanto como proyectar más allá y muchas otras que se pierden en el camino estoy pensando por ejemplo en una serie de poemas que ocupan básicamente garabatos chilenos pero que a mí lo que me interesaba era como sacar a los garabatos del uso como más cotidiano que tienen y llevarlos como una esfera como de una cierta incertidumbre metafísica entonces son puros garabatos que hablan como una situación muy incierta y me pareció que funcionó entonces ahí quedó pero ese libro por ejemplo todavía no logra no sentía que había como un todo sino que era como varios ensayos pequeños en ese sentido yo creo que Dron dentro de lo que yo he podido hacer ha sido como el primer ejercicio de exploración que logro como desplegar de manera más extensa y coherente porque ahí sí todas las operaciones que hice que fueron sucesivas no sé primero fue escritura de poemas en torno a un cierto tema que me interesaba que ese libro estaba listo pero no me gustaba no me gustaba porque sentía que estaba que no cabía en la estructura tradicional del libro que no cabía eran poemas que hablaban sobre sobre un tipo que se quedaba encerrado en un mall y se metía como en un simulador y que en este simulador era al mismo tiempo un dron que volaba y hacía cosas ahí en distintas partes como que volaba sobre el territorio y veía cosas y decía como que este libro no sé no me cuaja que salga como un libro de poema que diga Christian Vanter no sé qué me da como lata entonces con esa incomodidad por ejemplo yo jamás puedo sacar algo necesito que algo me haga como más sentido que el conjunto digamos me haga sentido y ahí fue cuando apareció esta posibilidad de integrar como esta escritura automatizada que vino como a reordenar todo la verdad es que cambió absolutamente todo del libro y me permitió como rehacerlo entero claro en ese libro la exploración ya viene con un tema más podríamos decir tecnológico aunque claro uno siempre debería pensar que la tecnología sea con máquinas o sea algún tipo de estrategia ha estado siempre relacionada con la con la literatura y con la poesía fundamentalmente también con la pintura con la escritura la tecnología ha sido esencial para la historia de la estética o de los ejercicios o los artefactos estéticos pero aquí claro hay una conexión con la tecnología más contemporánea con la cual estamos más familiarizados y familiarizados ese tipo de expansión es una expansión que de alguna manera tiene tiene muchas resonancias en muchas obras poéticas contemporáneas o sea tengo la impresión de que cuando en tus textos más anteriores se ocupaban otro tipo de estrategia no era una cosa tan generalizada como lo que se podría ver ahora por ejemplo en el laboratorio digital hay mucha recopilación de obras que hacen ese tipo de exploración ¿qué relación has tenido tú también con otras personas que están explorando lo mismo? porque tú partiste contando que era un ejercicio más bien solitario por distintas condiciones pero ahora da la impresión de que uno podría decir que hay un no sé cartografía o panorama de personas que están haciendo ese tipo de exploraciones y por lo tanto hay más compañía en ese ejercicio ¿qué relación tienes tú con eso más directa o más indirecta y cómo has ido también aprendiendo de otros experimentos similares? ya bueno primero me parece súper interesante eso que planteas de que la la tecnología siempre está ahí incluso en la escritura que se pretende como escrita en verso es tecnología también eso yo creo que se tiende a olvidar y me parece que es fundamental como para repensar un poco la forma en que se escribe poesía y narrativa también yo también llegué a esto de manera más bien solitaria yo conocía muy poco de literatura digital por ejemplo antes de hacer drone yo después de drone empecé a interesarme por todo esto que es como como soy muy sincero llegué por preocupaciones personales y he ido conociendo gracias también al trabajo del laboratorio digital y me parece fascinante o sea encuentro ahí como mucha gente que está haciendo cosas bien geniales no todas me parecen igualmente interesantes porque también yo siento que a veces a mí me interesa la literatura digital cuando cuando hay una interrogación que va más allá simplemente de la digitalidad como que me parece que igual tiene que haber una inquietud más de fondo en que lo digital es una opción es una alternativa pero que podría también darse de otras formas pero no sé a mí me parece como fascinante el trabajo que hizo aquí Demian Chop por ejemplo con Máquina Cóndor me encanta me encanta el trabajo que hace Felipe Cusen también con herramientas digitales que están disponibles en línea para cualquier persona y como él las retoma las reutiliza y hace obras en apariencia como muy banales pero que creo que es muy lúcido a nivel de lo que está haciendo manipulando estos discursos estas tecnologías renunciando al formato libro por ejemplo él publica todo en PDF que es un formato como un poco noble digamos me parece interesante ese gesto como Belengache también que es como probablemente la que más se ha metido que yo conozco en el mundo hispanohablante en estos temas y que no sé tiene tiene como como se dice avatares en mundos virtuales haciendo programaciones poéticas y tiene también máquinas poéticas como que lo ha trabajado mucho más muy interesante eso y también bueno otro grupo de personas que me ha interesado en este camino a los que me llevó Drone es todo lo que tiene que ver con la filosofía de la técnica también como que he descubierto ahí un mundo muy interesante de reflexiones y de preguntas que creo que con las que estoy dialogando de manera muy viva voy a volver un poco a lo que comentabas al principio de esta intervención que es el tema de que la tecnología era algo más que solamente la tecnología que conocemos hoy día la que no es más familiar que es los smartphones los computadores etcétera por un par de cosas cuando se hacía métrica la métrica era una tecnología es decir algún tipo de recurso que permitía producir un significado que de alguna forma sorprendía a quien lo estaba escribiendo ¿no es cierto? o sea sorry detenerme un poco en esto pero cuando no sé en el siglo XII se inventa el mestre de clarecía y se hacen rimas consonantes al aparecer una rima consonante te forzaba a poner una palabra que quizás tú no pensaste pero que era la que calzaba entonces de alguna forma como que los legos la forma en que los ordenás hacía emerger un significado que era un significado que probablemente no estaba en la mente de quien lo estaba diseñando como en lo que quería decir sino que de alguna forma producía esa transcripción entonces a lo que quiero ir es que a lo largo del tiempo se han ido sucediendo ese tipo de recursos y algunos recursos se empiezan a dejar de lado por distintas razones tú mismo decías que hay un momento en que el recurso parece como que está demasiado transitado o el recurso ya no está diciendo lo que hace o no es lo suficientemente operativo ¿tienes tú la impresión eso para lanzarlo ahora a la hora y al ti de que la exploración es una cosa que tiene que estar abierta siempre y que por lo tanto en el siguiente libro vas a tener que de alguna forma volver con otros recursos o hay un momento en que tú sientes que de repente puede haber un lugar de comodidad o sea no sé el meter de que le decía duró varios siglos pero en la actualidad como que aparece un recurso se ocupa y después no voy a decir que se abandona porque lo que se hace se hace pero esa sensación de estar abierto permanentemente a nuevas técnicas a nuevas exploraciones en esta línea que viene desde tiempos inmemoriales parece ser una cosa que es como muy sensible hoy día ¿no? y probablemente para ti lo es por lo que dijiste al principio de que ibas viendo nuevas técnicas en la medida que en el tanto te da nuevas obras sí bueno ahí claro a mí me parece que una ambición que puede tener la la poesía es intentar como dar cuenta de alguna manera de este de este momento del que nos está tocando vivir y siento que los recursos no más tradicionales tal vez hacen que la distancia entre el ejercicio de escritura y lo que experimentamos sea como inconmensurable encuentro que esas herramientas no están no están siendo capaces de de dar cuenta de la complejidad de los de las complejidades de las experiencias que estamos viviendo y mientras mientras al menos muy personalmente yo siento ese desajuste no me queda otra 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 que buscar incluso con drone yo siento ya ok hice drone y todo pero no no me sentiría capaz de decir ok esto es lo que hay que hacer y entonces desde aquí voy a hablar la próxima vez como que no sé no me no sé qué iré a hacer en el futuro pero me costaría también por una cuestión que como hablando de este tema de invención de la métrica como tecnología como eso como eso produce ciertos efectos o ciertos hallazgos en el lenguaje me parece que hay una cosa que ha producido como todos estos dispositivos de escritura más tradicionales que creo que todavía persiste y que me parece súper problemático es como esta ilusión esta ilusión de la persona en el texto la ilusión de que hay un hablante un trasvasije digamos de una subjetividad al papel y ahí me parece que hay una dificultad digamos como para me parece que esa posición ese lugar al menos a mí no me permite como mostrar las cosas que al menos a mí me interesa poder ver como poder compartir y esas cosas que me interesa poder compartir tienen que ver con con cómo estamos experimentando hoy día la cantidad de información que circula la presión que ejerce sobre nosotros toda esa información la cuestión de la atención que se nos escapa por las pantallas constantemente procesos globales que tienen que ver con explotación de recursos naturales que tienen que ver también con lo que está pasando en el mundo con el cambio climático y todo eso pasa todo eso está como muy entremezclado en nuestra experiencia cotidiana en gestos muy simples o sea no sé acá hay un vaso con agua hay una botella de agua que es de plástico ese plástico pucha va a estar acá miles de años entonces cómo cómo puede la poesía intentar como dar cuenta de toda esa esa complejidad de de compartir la palabra como estamos haciendo en este momento pero al mismo tiempo mostrarnos como el el abismo el abismo complicado en el que estamos metidos ¿no? a nivel de sociedad a nivel de de proyectos individuales de cómo la economía está de alguna manera mediando todos estos momentos todos estos procesos y de alguna manera claro estamos muy mezclados muy atravesados por todo eso y a mí me interesa al menos en DRON me interesaba mucho poder hacer emerger ese nivel de la experiencia una de las de las características del postmodernismo que podría uno decir que es como el paraguas donde está esto más allá de la discusión que uno pudiera entrar en eso es que claro la literatura se convierte en un simulacro pero también la voz autoral se convierte en un simulacro ahora me llama mucho la atención que tú lo plantees como una situación vital más que una situación solo estética o sea porque uno podría decir claro el ejercicio de la persona que realiza esta actividad o de quien genera el poema puede jugar con el simulacro pero tú estás diciendo que hay una cuestión ética finalmente de fondo o bioética no sé cómo decirlo y en ese sentido la pregunta finalmente es si se puede responder a esa inquietud o sea si finalmente hay alguna forma en que una persona que es un poeta que tiene un nombre que tiene una historia que tiene una trayectoria que finalmente está detrás puede descomponerse en el texto hasta tal punto que desaparezca esa voz autoral porque esa voz autoral finalmente es la idea de la identidad no sé decimonónica por decirlo de alguna forma que hay un autor que hay un creador que hay alguien que está diciendo algo que hay una voz que hay un tono y lo que pasa después es que eso desaparece pero eso desaparece en términos escriturales pero no necesariamente desaparece en términos reales y tú ahí estás haciendo una conexión entre lo concreto del mundo contra lo evaporado que puede ser la escritura ¿cómo se resuelve eso? evidentemente no sé si hay una respuesta tampoco sé si se resuelve pero al menos como que el espacio el espacio que puedo el espacio que me toca a mí digamos compartir lo ocupo para dar vuelta algunas cosas para visibilizar otras cosas y más que eso no sé si pueda pero al menos a mí me permite como mantenerme en una posición creo un poquitito más abierta como a ver cosas como que no no me gustaría digamos comprarme el cuento de de que esa posición significa algo que me valida a mí como de alguna manera como que yo siento que mi rol es otro como que no no me interesa el ejercicio de de acomodarme en esa posición no sé si se entiende sin embargo y es un sin embargo como entreviene entre comillas eso va bien en contra de como la tradición de los vates chilenos que está por ejemplo en no sé en Nerúa en Zurita e incluso en gente como no sé Enrique Lin o sea la idea del poeta que ha sido una cuestión esencial en la literatura chilena que en poesía siempre hemos reconocido que tenemos un punto que decir un punto a hola igual igual se vuelve no sé como contracorriente no más allá de lo de lo auténtico sincero y actual que esto sea ¿cómo se puede lidiar con eso en un mundo en el cual hoy día se publica más poesía que antes aunque no necesariamente toda tenga tanto acceso y donde hay muchos poetas que probablemente están más bien en esa parada de tener esa voz autoral o esa identidad reconocible como como alguien que está diciendo ese texto ¿cómo se lidia con eso o cómo se dialoga con eso para no ocupar una palabra tan fuerte? Con cierta distancia o sea obviamente eso como que esa búsqueda esa búsqueda de esa posición autoral o de reconocimiento la miro la miro con distancia porque no es lo que no es lo que me convoca y no sé me interesa mucho más por ejemplo cómo vive la escritura y la búsqueda alguien como Carlos Cociña que mucho más discreto tal vez en términos mediáticos editoriales etcétera pero que claro a nivel como de ética ¿no? cómo él vive su escritura y su búsqueda me parece o sea yo admiro mucho ese tipo de figuras de en que la escritura como que se mezcla mucho también con una forma de vida ¿no? que que no es necesariamente el fin es como el éxito en eso no sé si claro o sea obviamente que me gusta que el libro sea publicado que sea leído y todo pero no sé yo siento que la figura del poeta como así con mayúscula con P mayúscula como que le ha hecho daño digamos a la escritura porque desvía el foco de lo que al menos a mí me parece que es importante en la escritura y que muchos de esos grandes poetas con mayúscula igual lo hicieron pero pero al confundir creo ese ejercicio con sus propias figuras y con sus rostros y con su imagen creo que al final terminan rigidizando algo que creo que se se va debilitando más rápidamente ¿y cuál es la relación finalmente con la audiencia? porque evidentemente tiene que haber alguien del otro lado cuando se escribe hay un diálogo lo que dice Linda Flower que uno construye un significado negociado vale decir alguien produce algo y otra persona lo comprende y ahí hay un diálogo virtual que se produce en la escritura en todo tipo de escritura ¿cómo se conceptualiza la audiencia en ese sentido? tú ya algo dijiste de ello que la audiencia es una audiencia que está sometida a la infoxicación que está sometida a todos los avatares del mundo actual etcétera pero la audiencia cuando se sienta a leer poesía cuando se sienta a leer este tipo de poesía cuando se enfrenta o cuando se encuentra con este tipo de ejercicio ¿qué se puede esperar de ella? ¿o cómo se visualiza? ¿o qué rol cumple? creo que eso también es importante tomar en cuenta sí es importante yo creo que o sea audiencia entendida como audiencia ¿no? como un fenómeno así que que se crea ¿no? como hoy día en el lenguaje de marketing se habla así como de generar audiencia buscar audiencia no me interesa o sea yo todas las cosas que leí por gusto y que me encantaron no llegué por ninguna operación del autor hacia mí digamos los autores o las autoras no hicieron nada para para que yo los leyera sino que esos libros estaban ahí y de alguna manera hicieron su camino para llegar a donde hayan llegado y yo no pretendo eso pero creo que tampoco me corresponde hacer más o sea mi esfuerzo está en la escritura en buscar ahí y si eso tiene un efecto después y en cuenta de eso algunos lectores yo con eso me quedo más que tranquilo pero no no quiero perderme en el ejercicio de generar audiencia digamos y producir eventos y estar en Instagram así subiendo cosas día y noche o no sé no es lo que a mí me convoca de alguna manera sí pero 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 cuando uno cuando uno crea un texto ese texto no es un objeto que es autónomo y independiente de quienes están en el diálogo con ese texto evidentemente la palabra audiencia está muy cargada por por los usos que tiene el marketing por los usos que tiene el storytelling por el uso que tiene la idea como de la comunicación en el mundo actual pero estoy pensando en la audiencia desde el punto de vista lingüístico o sea alguien escribe un texto y alguien lo lee y el texto de alguna forma se escribe de alguna manera para ser leído puede ser un lector ideal puede ser la misma persona que está escribiendo pero 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 hay alguien que está del otro lado también ese alguien puede ser también tan vaporoso como la idea de autor que tú refieres pero pero de alguna manera hay un alguien y la pregunta es ¿quién es ese alguien? o ¿quién crees tú que es ese alguien? o ¿quién esperas tú que es ese alguien? o ¿quién no quieres que sea ese alguien? no sé creo que hay que darle una vuelta más a eso para mí podría ser cualquiera cualquiera que esté dispuesto a obviamente uno puede posicionarse de distintas maneras ante ese cualquiera uno puede presuponer que facilitar hacer un gesto de apertura inicial con ese otro o otra y por ejemplo escribir de la manera más transparente posible con las formulaciones más simples posible cosa de que el encuentro con ese lector sea lo más amable que no genere ninguna incomodidad ni fricción el momento en que el lector agarra ese poema y lo lee y que el sentido de alguna manera le va a parecer como a la mano eso es como una alternativa que claramente no es el que yo tomé claro entonces ¿cómo lo pienso yo? es como somos personas somos seres vivos que manejamos lenguaje y hablo aquí del lenguaje como de la escritura por lo tanto ya es un segmento más o menos que recibió educación alfabetización y por lo tanto yo entiendo que cualquier cualquier signo escrito visual es un es un objeto que uno puede poner frente a otra persona y enfrentar a esa persona a esa extrañeza pero a mí lo que me interesa es que esa extrañeza que yo comparto con el lector no una extrañeza como la de los vanguardistas no sé que querían simplemente como generar una ruptura con con el lenguaje previo no sé pues estos poemas de Schwitters así que inventaban una lengua nueva o el canto 7 de Altasor de Huidobro que son sílabas para mí no es eso es una extrañeza es una yo lo que quiero hacer es una extrañeza que en el fondo sea la extrañeza que envuelva al lector que sea la extrañeza en la que el lector vive y quizás él no reconoce esa extrañeza pero lo que a mí me gustaría que pasara es que de alguna manera el lector o la lectora de alguna forma se le revelara se diera cuenta de que esa extrañeza que le parece incomprensible en verdad es donde está parado eso es lo que me gustaría hacer lo que intenté hacer con dronos un poco eso significa que finalmente el ejercicio es un ejercicio de una poesía que de alguna forma dialoga con con el tiempo y que quiere comunicar algo en el aquí en el ahora por lo tanto esa idea de audiencia es una audiencia bien concreta no estamos hablando de una audiencia ni siquiera ideal estamos hablando de la persona que va caminando por la calle hoy día y que tiene deuda y que no sabe cuánto más va a tener pega si va a haber un temblor si la crisis climática va a ser algo más terrible o si va a venir una próxima pandemia o sea finalmente parece ser una poesía que parece muy podríamos decir como abstracta y distante y solo una operación mecánica y en esta respuesta en el fondo estás diciendo que el fin final de esto es dialogar con el mundo actual y si uno lo piensa así y recorre todo lo que hemos conversado hasta ahora uno podría decir que en otros tiempos probablemente eran otras las preguntas y otras las respuestas y otros los ejercicios que la poesía cumplía y que esa poesía ya no puede cumplir esos ejercicios por lo tanto uno se ve como en la obligación ética de girar hacia una cosa que dialogue con el estado actual de cosas o sea me parece como que se cierra muy bien todo y creo que el tema de la audiencia se vuelve también importante o sea así como el autor se debe volver evanescente porque no tiene que haber esa voz auténtica porque finalmente también es un simulacro el lector la persona que está al otro lado también es alguien que está lleno de cosas que no están definidas de espacios vacíos de un mundo que no comprende y por lo tanto esta literatura de alguna forma trata de dialogar con eso y de alguna forma reflejar el espíritu de la época ¿no? Chile fue una experiencia como dura en muchos sentidos porque aparte que dejé de ser estudiante que es una situación ideal en muchos sentidos para los que están acá aprovechen claro la realidad chilena es una realidad muy dura en muchos aspectos en que estas tecnologías en que la economía funciona de determinada manera que tiene a las personas en general como en una situación en Santiago además en una situación de mucho estrés como tú bien decías económicamente pero también a nivel de cansancio físico entonces por eso para mí los poemas iniciales del libro Drone tenían que ver con una figura quizás como un poco alegórica ¿no? de esta persona que se quedaba encerrada dentro de un mall y que dentro del mall lo único que encontraba era este simulador pero que era un simulador que en vez de juego la persona descubría que era un dron que estaba como operando realmente en el territorio ¿no? como observando cosas que estaban ocurriendo cosas no tan gratas digamos no tan no tan lúdicas entonces sí para mí tiene mucho sentido lo que tú dices de de una literatura como contingente pero no noticiosa sino que no estoy hablando de la polémica de de la última semana o el último año ¿no? pero es como de ciertas condiciones que yo veo que son estables en Chile y que producen cierto tipo de experiencias en las que estamos metidos y que determinan las formas de convivencia las formas de comunicarnos los espacios posibles de subjetividad y que muchas veces me parecen que son espacios estrechos me parece que son espacios que no nos dan mucha libertad entonces también hay a mí me gustaría pensar que la escritura de la poesía de alguna manera es reflejo de un acto de libertad por la forma en que uno es capaz de darle vuelta a las condiciones en las que tiene que escribir eso significa entonces que se ocupa la tecnología que creo que hay un subtexto de que también está en el origen de esa crisis de subjetividad o de crisis de identidad o de crisis en la cual estamos viviendo para dar cuenta de esa misma crisis ¿no? o sea gran parte de la experiencia contemporánea el vínculo con la tecnología contemporánea es esencial o sea si uno tirara una bomba esa que destruyen toda la tecnología con ese pulso electromagnético y desapareciera no podríamos vivir en el mundo que vivimos y tú ocupas esas mismas herramientas para dar cuenta de las fisuras que esas mismas herramientas tienen o sea y también hay una cosa que parece que va para un lado y en el fondo va para el otro también ¿no? sí o sea por ejemplo hay cosas súper concretas que a mí me interesaban como reproducir el ritmo de la velocidad y la variedad de la información como que entonces yo ocupo fragmentos de distintas noticias que las pongo y también las intervengo con la escritura artificial también me interesaba visibilizar la escritura del código de programación como que siento que hay dimensiones de la tecnología que que no que no aparecen o sea que estamos acostumbrados a vivir con la tecnología sin entender bien cómo funciona estando como de alguna manera atravesados por ella y el libro muchas veces como objeto como soporte me parece que contribuye a esa invisibilización porque muchas veces lo que hace es más bien promover esta idea del autor de la persona de la experiencia en que eso no está presente a pesar de que en toda la cadena de producción de ese libro esa tecnología haya estado presente desde el uso del computador hasta las máquinas de imprenta entonces a mí me interesa que el libro como que no al menos en el caso de Drone no contribuyera a eso sino que dar vuelta y permitir que el libro objeto revelara un poco el entramado que lo sustenta que sustenta también la posibilidad de decir y de hablar hoy en día te agradecemos enormemente tu presencia hoy día Cristian muchas gracias por la respuesta si podríamos abrir el espacio a algunas preguntas de la audiencia lo de esto que antes hola buenos días y voy a decir buenas tardes gracias Cristian por la conversación con Ricardo gracias por la idea yo te quería hacer una pregunta como en términos como de muy en términos de proceso cuando uno está trabajando en un libro está trabajando en un texto ese proceso muchas veces un proceso inmersivo que en el fondo nos cambia nuestra perspectiva respecto a las cosas entonces yo te quería preguntar ahora que estás hablando de este libro o estás hablando de tus procesos en el fondo cómo cambió esa escritura primero la escritura que viene la escritura del presente me parece que determinados textos nos acuden hacia adelante o nos cambian respecto a cómo percibimos las cosas en nuestro proceso de escritura creación y a la vez aparte del proceso de escritura creativa cómo cambió en estos procesos cómo afectaron tu básicamente el proceso de lectura cómo te acercaste a los libros cómo cambió tu relación con la tradición y segundo cómo cambió eso también tu proceso de investigación académico a mí me parece también que cuando uno está trabajando en determinados textos también cambian los intereses cambian las miradas cambian la biblioteca entonces cómo te afectó este proceso que tú describiste como un proceso de vuelta a Chile de 10 años de trabajo con los materiales de realidad de trabajo con una figura no autorial etcétera cómo cambió tu proceso de escritura cómo cambió el funcionamiento de la biblioteca acercarte a la lectura y finalmente cómo cambió un proceso de investigación académico gracias Álvaro por la pregunta voy a partir por lo de la investigación yo creo que hace un tiempo me interesa investigar temas relacionados a la lectura digital ahora por ejemplo estoy metido en un proyecto sobre el uso de las bases de datos que producen plataformas de lectura digital porque una cuestión loca que producen estas plataformas es que rastrean el comportamiento de todos los usuarios la BPD seguro que todos ocupan la BPD o la conocen entonces hay estadísticas de cuánto tiempo pasa cada lector con qué dispositivo cuáles son los libros más reservados los préstamos qué hace y esa información no se ha analizado no se ha pensado a mí me interesa ver qué está haciendo el Estado lo público con esta información que además es información que produce una plataforma elaborada por una empresa española que se llama Odilo eso por una parte pero también por ejemplo me interesa hacia atrás estoy en un proyecto de investigación sobre proyectos estatales también ligados a cultura impresa como una enciclopedia chilena fracasada que hubo que existió durante 20 años que nunca publicó ni una sola página eso me encanta o Kimantú también me interesa pensar Kimantú junto con el proyecto CiberSyn como dos políticas técnico-culturales simultáneas no sé como que me interesa pensar un poco cómo han funcionado esos proyectos desde el punto de vista de la tecnología también y después como a nivel de la escritura siendo bien sincero la verdad es que después de que publiqué Drone no he escrito mucho como que estoy en un periodo así de de reset muy atento leyendo pensando también recogiendo conversaciones que han nacido a partir de Drone y y atento a ver qué proyectos pueden surgir en el futuro pero actualmente sí diría que mi forma de leer o sea sigo disfrutando de lecturas anteriores también no ha sido un cambio tan radical pero sí quizás con cierta preocupación especial por cuestiones que abligar a los soportes no eso respondería gracias ¿alguien tiene más preguntas? Cristian quería preguntarte si quizás pensando también que acá hay estudiantes si nos puedes explicar un poquito más cómo fue la escritura con un bot en el fondo cómo fue ese proceso de escribir Drone quizás contar un poco como la metodología más mecánica de lo que significó sí, sí, claro bueno como les decía yo tenía por una parte poemas escritos por mí a los que después digamos conversé con un programador Alfonso Adérezola y que él había desarrollado un programa que de alguna manera imitaba como la narración del Quijote como que podía producir texto parecido a cómo se narraba el Quijote y me explicó cómo funcionaba que en el fondo alimentó el programa con todo el Quijote y a partir de eso como que una red neuronal así se llama como la técnica de programación era capaz de reproducir de manera no exacta pero producía cierto efecto similar a cómo escribe Cervantes entonces se me ocurrió a partir de eso que yo podía como que ocupando esa misma técnica entregarle al programa otro volumen de texto y ese otro volumen de texto estaba constituido por puras lecturas que yo había hecho en internet de temas muy diversos heterogéneos sin mucha lógica entonces yo armé un archivo lo limpie también muchos de esos textos también los traduje porque los leía en francés o en inglés por ejemplo y los traduje con traductores automáticos todo para poder darle a este programa como un volumen muy grande de texto que para mí representaban como intereses hablaban de muchos temas que estaban como inquietudes para mí entonces es interesante el tema del plagio también recoge inquietudes mías también y entonces el programa lo que hacía era poder escribir como reproduciendo ese lenguaje que yo le pasé que en este caso no era un lenguaje de un autor único sino que era como lenguaje de prensa de blogs fuentes más bien digitales entonces una vez que el programa fue cargado con este lenguaje hacía correr este programa que producía cada vez texto diferente y ocupé eso muchas veces también hasta tener un gran volumen de texto producido por el programa y ahí el ejercicio consistió en ocupar parte de esto ya sea como desplazando fragmentos a otros textos ya existentes o también interviniendo lo producido por el bot con mis propias intenciones y todo eso digamos como ir de alguna manera mezclándolo y componiéndolo junto con los otros poemas que yo había escrito hasta generar una especie de indefinición sobre la autoría sin que tampoco eso sea como el foco pero es un efecto un poco deliberado también gracias hola hola me me interesa mucho la escritura digital con recursos como el que ocupaste pero pienso que de alguna forma igual se terminan desplazando las mismas inquietudes como poéticas la misma imaginación poética hacia cuestiones que tienen más que ver con esta red incluso neuronal o la forma en la que se decodea o la que se distribuye y en ese sentido igual te quería preguntar más concretamente este sistema de referencia de heterogéneo cuál era y por qué ¿sistema de referencia de qué? como heterogéneo que mencionabas y con que alimentaste la máquina cuál era más concretamente sí bueno ahí era mucha información yo al final lo que hice en el libro fue como escoger escogí dos como series de temas que se repetían dentro del lumen uno era el caso de Fuera Bamba que es un pueblo minero en Perú que fue desplazado por un proyecto minero y la empresa minera construyó un pueblo que se llama Nueva Fuera Bamba y que construyó no sé un gimnasio un hospital una biblioteca una serie de cosas y desplazó esto entonces un primer grupo de estas lecturas tiene que ver con ese tema y ahí ya como que hay intervenciones de ese tipo de texto y el otro y ese yo escogí ese entre muchos otros porque me parecía que hablaba como muy bien de problemas económicos ecológicos de toda Latinoamérica y el otro que escogí es un caso de una visita a la cueva de Chauvet en Francia que es uno de los lugares en que hay pinturas rupestres como muy antiguas como una descripción de la entrada de los primeros visitantes a esa cueva y también como la experiencia de Herzog de haber hecho como una película en tres dimensiones de esa cueva y ese fue como el otro tema que desarrollo más digamos con la escritura del programa y con intervenciones mías también porque me parecía justamente que ese otro tema recogía preocupaciones como sobre la representación desde lo más antiguo hasta el tema del simulacro con la película de Herzog en 3D claro eso entonces como que interviniendo estos dos lugares que me parecían además recoger como espacios y tiempos como muy diferentes creo que lograba de alguna manera como darle aire a los poemas que antes me incomodaban que aparecieran así como tan solitarios o tan aislados y como generar este estas disrupciones estos ritmos que me interesaba como mostrar que que se producían ¿preguntas? bueno muchísimas gracias gracias también a todas y todos quienes vinieron eso gracias también a ti Ricardo y gracias a todos ustedes por la escucha aplausos